Buenos días República Dominicana, buenos días a todos los que en sintonía están con nosotros esta mañana, hoy por supuesto lunes 7 de octubre del año 2024, para mí Cristian Cabrera es un honor acompañarles a esta hora en un lunes como este, por supuesto a través de la señal de Telecentro, arroba Cris KBRD en mis cuentas de redes sociales, un placer encontrarnos aquí, hoy abordaremos diversos temas, no vamos a durar mucho tiempo en el introito, sino que vamos de inmediato con lo que hoy toca. Señores, hoy inicia la modificación a la reforma constitucional, un tema tan sensible, tan neurálgico como este, a partir de las 2 de la tarde los congresistas tienen a bien sincerizarse allí y expresar su posición final sobre los aspectos más relevantes de la Carta Magna en República Dominicana, una constitución que como bien es sabido ha sido constantemente modificada a merced del presidente de turno y eso no será distinto en la actualidad, el presidente Abinader entiende que de alguna forma hay aspectos que la reforma constitucional puede dar un buen resultado o por lo menos así ha sido digamos escudado y entonces lo plantea y lo ejecuta de esa manera, lo plantea y lo ejecuta de esa manera. Esos aspectos han sido ya conocidos por la población, conocidos más no debatidos por la propia población y no han sido debatidos por la población de entrada porque no hubo procedimientos de participación ciudadana que incluyeran allí aspectos elementales sobre ese tema. O sea, ahí ningún ciudadano común pudo exponerle a los congresistas que ahora se convierten en asambleístas ninguno de ellos pudo exponer su visión de las cosas y eso indiscutiblemente tiene un peso en este contexto. La asamblea queda abierta hoy, tiene 15 días a partir de las 2 de la tarde para parir un resultado y veamos finalmente en qué termina esto. Yo soy de los que cree que si bien ahí hay aspectos que pueden ser útiles, podríamos decirle, optimizables, esos aspectos no necesariamente son lo suficientemente fuertes como para abrir una reforma constitucional. Sobre todo porque algunos creativos siempre afloran en el ambiente que terminan por hacerle más daño. Eso ha ocurrido en cada momento. No sería una novedad que hoy ocurriese de esa misma forma. Entonces, yo creo que nosotros tenemos ahora una cirugía que no fue necesaria. Que sin hacer o agotar algunos otros tratamientos, optamos de inmediato por la cirugía. Pero es una cirugía muy sensible, de la médula espinal o a corazón abierto. Entonces, ahí están algunos de los temas que de alguna forma se plantean a partir de hoy. Esa reforma constitucional yo creo que queda bajo el manto, queda de alguna forma cubierta con el mismo aspecto de los casos judiciales que se encuentran en la actualidad. Esa reforma queda cubierta por la propia reforma fiscal y su discusión, que es un tema que a la gente le preocupa mucho más, aunque la constitucional sea más importante por lo que implica. O sea, cualquier reforma constitucional es importante solo por el hecho de serlo. O sea, es importante solo por ser constitucional. Es como que un dolor de barriga del presidente es un dolor de barriga más importante que un infarto prácticamente de un ciudadano común. Porque es del presidente de la república. Por la jerarquía que envuelve. Aquí estamos hablando de la ley de leyes, de la carta magna. Y por ende, de ahí lo que se desprende recobre importancia sobre el resto de lo que hay en el escenario. Aspecto de reelección, ahí no se va a hacer ninguna reforma en la práctica. Ahí se va a modificar un artículo que desde el ILIS no se había tocado solamente porque hay una visión para mí errada sobre el tema y hay que enfrascarse en esa visión. Esa es la visión única. El tema de la reducción de los legisladores, todavía hoy no sabemos cuál es el número que permite reducir a 170 a los legisladores. O sea, yo ciudadano dominicano no sé a partir de ahora cuántos legisladores me van a representar. ¿Cuál será el mecanismo de cálculo de esa representación? Yo como dominicano no lo sé. Y vamos ya a abrir, vamos a hacer la cirugía y no sabemos qué parte del cuerpo es que, ¿dónde está el problema ubicado? El aspecto del Ministerio Público, pseudo independiente, digo pseudo por lo del Procurador General de la República, porque un procurador no es lo que reviste la independencia del Ministerio Público. Un procurador, claro, aporta si es independiente, pero no es el único elemento a tomar en consideración para esos fines. De manera de ahí que sea interesante conocer un poco más de qué se trata. En fin, muchos aspectos se hará, se cumplirá allí con la palabra de Dios y el Dios es quien tiene la mayoría y por tanto el PRM es el amo y señor de esa reforma. Ojalá el resultado sea positivo. Ojalá el resultado sea positivo para la población, no solo ahora sino en el tiempo, porque las reformas no se notan en el resultado inmediato, sino se notan en el tiempo. El presidente Luis Abinader ya se propuso eso, ya se propuso eso, y él quiere su reforma. Y como quiere su reforma, pues entonces ha llegado la hora de la verdad en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.